tutorial búscate un hombre que te quiera del arrebato esta canción el tono original es do menor lo que ocurre que al ponerse guía en el traste 3 es como si tocáramos en la menor todos los acordes son los correspondientes a la menor que como sabéis es lo mismo que la de la de la intro me baso en los acordes de la menor de mi mayor de la y de sol vale y acabo en mi entonces lo que hago es jugar con esos acordes una especie de arpegio como en la menor y ahora con el pulgar pulsando la quinta cuerda hago un arpegio este suelto para que suene la segunda al aire y le doy a la tercera para que le dé el traste 2 así y ahora hago otra vez el traste 2 y ahora voy a cambiar a mi y ahora cambio a mi y ahora cambio a mi pero con el pulgar bajo dos cuerdas en vez de bajar una sola darle una sola a la dos a la sexta y la quinta y ahora la segunda y ahora la segunda y ahora dándole el traste 1 al segundo acorde en la segunda cuerda en la segunda cuerda en la segunda cuerda y ahora la primera en la segunda cuerda suelto o la da con la segunda cuerda y lo doy al fa 5 y 3 y subo a la segunda cuerda y subo a la segunda cuerda al quinto y mi mi séptima repito 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 ¿veis? ¿veis? Tiene la segunda cuerda Y ahora Primera En el traste uno La segunda cuerda Al aire Y ahora empiezo A bajar Una especie de arpegio Desde la Desde la sexta cuerda Con la Con el pulgato Que hace Y empieza ya el primer verso El primer verso Bueno, empieza con los acordes típicos De la rueda de la menor Aunque me duela más que a ti La menor Ya tengo hecha la maleta Re menor Porque es mi forma de vivir Sol Mayor sedima No es digna de una princesa Do mayor Mi Aunque me duela más que a ti Ya tengo hecha la maleta Porque es mi forma de vivir Yo voy jugando también Inventando cositas por el medio No es digna de una princesa Aunque me duela más que a ti Canija yo no te merezco Que yo tan solo puedo darte Malo rato Y yo empezaría El primer puente Puente sería Y que le voy a hacer Fa mayor Si el veneno de la música Sol mayor Llevo mi piel Lo mayor Y que le voy a hacer Fa Mayor Si otra cosa en la vida Sol mayor Yo no sé hacer Do Yo te juro que te adoro Pero Pero Y mi mayor Séptima Repetimos Más ligero Y que le voy a hacer Que el veneno de la música Llevo mi piel Y que le voy a hacer Si otra cosa en la vida Yo no sé hacer Yo te juro que te adoro Pero Y ahora viene el estribillo El estribillo Los acordes son La menor Mi mayor Séptima Fa mayor Sol Mayor Do mayor Y mi Sería así Búscate Un hombre que te quiera Mi mayor Que te tenga Lleguita la nevera Mírame Fa Que yo soy Un músico Sol Que no tiene Shukerado Y cuando tengo Me la gasto Mi Y una guitarra Nueva Búscate Un hombre que te quiera Que te tenga Lleguita la nevera Mírame No ve que soy flamenco Que la calle Fue a mi escuela Y mi corazón Se muere de amor Por la luna llena Y bueno Como habéis podido comprobar El ritmo es de rumba Como siempre explico Pa 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 A mi me gusta Golpear Pa Cuando bajo Que te tenga Lleguita la nevera Mírame Que soy flamenco Que mi calle Fue a mi escuela Y mi corazón Se muere de amor Por la luna llena No ve que soy flamenco 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 No ve que soy flamenco